Notimex 10 de febrero de 2018 1 y 8 de la tarde la mexicana Charlyn Corral marcó el gol con el que el Levante rescató el empate 1 a 1 ante Sevilla de su compatriota Pamela Tajonar, en partido de la fecha 19 de la Liga de Fútbol Femenil de España. Jenny Morilla adelantó al cuadro andaluz al minuto 6 pero Corral se confirmó como la goleadora de la temporada con 14, al lograr el empate al 86, en un disparo por derecha que se coló a poste contrario, cara atemorizada Q E G O L A Z O, cara atemorizada no hay mejor expresión para definir esta maravilla de arroba Charlyn Corral.